Buenas, agradezco a Frenadezo Noticias esta oportunidad para invitar a la ciudadanía y especialmente a los científicos sociales y sociólogos y sociólogas de este país a que participen activamente en el XIII Congreso Nacional de Sociología que ha de celebrarse entre el 16 y 18 de junio en la Universidad de Panamá especialmente en los salones de la Facultad de Humanidades en el Departamento de Sociología. El evento reúne esta vez a los científicos sociales y las sociólogas y las sociólogas para debatir los problemas acuciantes de la realidad panameña. La inauguración de este evento la tenemos programada para el miércoles 16 de junio en el Paraninfo Universitario a las 6 de la tarde. Las mesas de trabajo serán el día siguiente, el jueves 17 y el viernes 18. En esta ocasión contamos con mesas sobre la problemática del canal, la problemática de la seguridad nacional, que es un tema que está preocupando a los ciudadanos de este país, el trabajo infantil, adicionalmente de estas mesas de trabajo hay dos grupos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que en medio de nuestro Congreso van a debatir sus ponencias. Me refiero al grupo de trabajo de comunicaciones que dirige la doctora Susana Sell. Ellos van a debatir en esos dos días, en la mañana, los reportes de investigación de los investigadores latinoamericanos sobre esa temática y el grupo de trabajos sobre estudios de Estados Unidos con respecto a América Latina. Este grupo lo dirige el sociólogo panameño, el doctor Didimo Castillo, y que también en otra sesión simultánea va a debatir las ponencias, las investigaciones que presenten los investigadores latinoamericanos. Es buena la ocasión para también señalar que las inscripciones podrán hacerse en la caja de la Facultad de Humanidades el 15 de junio, desde el 15 de junio donde vamos a tener habilitar principalmente el día de la inauguración, en las sesiones de mañana y de la tarde, que es el miércoles 16 de junio. De manera que estamos seguros que vamos a contar con la participación no sólo de los estudiantes de la licenciatura en Sociología, no sólo de los egresados, que ya suman cerca de 400, un poco más de egresados de la licenciatura en Sociología en la Universidad de Panamá, sino del público en general, lo que les interese, la discusión de esta problemática, porque no solamente es debate, sino propuestas, y efectivamente en la clausura, que es el viernes 18, esperamos hacer una síntesis, un comunicado público donde se recojan los principales puntos de debate que se han desarrollado en cada una de las 40 mesas de trabajo. Quiero mencionar adicionalmente que una de las mesas que se ha instituido es una reunión de libros, hay como 11 libros, que los días jueves y viernes se van a presentar en horarios matutinos y vespertinos. De manera que cada libro va a tener un moderador, una presentación, y va a haber alguna oportunidad para debatir. Esto es una cuestión novedosa. Y finalmente, para cerrar, esperamos que todos acudan a este evento, que repito, entre el 16 y el 18 de junio, que forma parte de las actividades de conmemoración de los 75 años de la Universidad de Panamá que se cumplen este año, y que en efecto apoyen esto. Finalmente, para el 2012, esperamos ser sede del Congreso Centroamericano de Sociología, y esto no es más que una preparación, y ojalá que los colegas del interior, de las sedes de Los Santos, Chitré, Santiago y David, se integren al Comité Organizador del ACAS 2012, cuya sede será en la República de Panamá. Muchas gracias por la invitación, y reiteramos que todos lleguen a nuestra inauguración, y a participar en cada una de las mesas de trabajo del XIII Congreso Nacional de Sociología. Gracias. 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 Gracias.